Cuatro baros, manches Pero fíjate que uno no ve la dimensión del dinero Hasta que lo ves así, dices no mames No mames, 400 pesos va ya Ni pedo, pues a ver Cómo nos va el siguiente año Sí, ojalá de mejor Como seguramente Vieron en Instagram, recién me compré Unas botitas, y pues para que No se me ensucien, ya saqué El accesorio fresa Tal vez no sea el biker más aguerrido Pero tampoco se ve más fresa Nada más cuido mis zapatos porque Amo las botas Las filas siguen Interminables por la búsqueda De gasolina Mira hasta allá Estoy grabando Siempre que vengo aquí a la universidad A la facultad donde estudié Como que se presta el ambiente para la reflexión Al inicio del mes de enero De este año 2019 Cargué gasolina ¿Cuánto va a ser? Lleno Igualmente Ahora sí tenía sed Gracias Feliz año Pues sí amigos Pasamos a llenar el tanque Para cerrar el año Con gasolina Quiero decir Que solo unos días después Íbamos a tener una crisis De gasolina Por una estrategia Empleada por el gobierno Para combatir el robo De hidrocarburos La idea de este mini video Es también recordar que Hay opciones alternativas De movilidad La bicicleta Igualmente caminar Transporte público Como el metro Que es muy eficiente Tiene sus detalles ¿No? Obviamente para los bikers Hay una opción Que son motos eléctricas Yo sé que muchos No son fans Ni nada Pero seguramente varios Se pusieron a pensar En esa opción Aquí les dejo El pequeño video Cuando me subí A una moto eléctrica Tengo miedo No prendo Sí, arranca Tiene un buen torque inicial Sí Lo que me da la ansiedad Es querer meter la velocidad Sí, sí Cuidado Cuidado Acuérdate que Cuando aceleras No frenes Y cuando frenas No aceleras Es automática Si no inhibe Y te tira Que suena ese motor ¿Cómo suena? Oye, está re bien Sí Es muy divertida Y así se queda Es que es esto, ¿no? El primer calor Es el que te saque como Tiene muy buen agarre ¿Eh? El freno delantero Tiene muy buen agarre Sí, no, no, no Está increíble No, no Se está usando el trasero Por la costumbre De que es el clutch El clutch Y dan miedo al arrancarlas Porque no escuchas Y no te das cuenta A qué hora se empieza a acelerar ¿Y es igual? Igualito Oh, no, oye ¿Qué pega? ¿Es la pata? Ah, pues es la pata ¿Sabes? Es como Como un intermedio Entre una bicicleta Y una motocicleta, ¿no? Así La sensación Sí Y silencio Otra cosa que me hace reflexionar Todo el tema de la gasolina Es Cómo la gente se vuelve loca O sea Ya hay personas que se están golpeando Hay un pánico total Filas interminables Tiempo interminable Hasta 20, 24 horas Buscando gasolina No vamos a cuestionar Si la estrategia de gobierno Es buena o mala La implementación Obviamente Ha sido mala Y la repercusión a nivel social Sí está teniendo un impacto negativo Violencia Incrementos ya en la canasta básica Si las cosas siguen así Pues un eventual incremento en el transporte Entonces Imagínense Si así nos ponemos Si así Si así Nos ponemos Por la gasolina ¿Cómo será en unos años Cuando falte el agua? Imagínense Un mes sin agua Un mes sin el vital líquido Imagínense Si nos falta el agua No sé cómo se pondría esto Un producto que ahorita Aparentemente Decíamos Pues es algo que teníamos ¿No? Que eso no se va a acabar Y varias veces Les he dicho en el canal El petróleo La gasolina Los hidrocarburos Es una materia No renomable Es algo que tarde o temprano Se va a acabar Y al igual Como los hidrocarburos Al igual el agua Pues amigos No me queda más que decirles Tengamos paciencia Busquemos la mejor manera De transportarnos De un lugar a otro Es momento de reflexionar Y de decir Bueno Si antes No me gustaba Caminar cinco calles Pues ahora las camino Si antes no te gustaba Andar en bicicleta Pues ando en bicicleta En los lugares Y las distancias Acordes Este es un ejemplo De que independientemente De que haya gasolina O no haya gasolina Que todos dicen Que hay gasolina Yo no dudo eso O eso es lo que nos dicen Las cosas a veces Las tenemos Pensando que nunca Se van a ir Y chin De repente se van Y nos volvemos locos Espero Que este video Te haga reflexionar Te haga pensar En términos De como nos movemos Yo ando en una moto Que me da 30 kilómetros por litro Por eso Por eso no compro Una moto mucho más grande Porque no necesito Una moto mucho más grande Esta me mueve muy bien Tiene la potencia Que necesito Y no me hace falta Nada más Espero te guste este video Y reflexiones Yo me despido Soy el Pozos Y nos estamos viendo En otra aventura más Sobre dos ruedas Chiquita No todos los videos Son de risa También es momento De reflexionar